Nunca temas negociar, este viene a raíz de uno de mis libros, el libro está acá, Nunca temas negociar, había un anciano que tenía 17 camellos y él tenía tres hijos, cuando el anciano muere, le deja la mitad de los camellos, le deja al hijo mayor, después al segundo hijo le deja un tercio de los camellos, y al hijo más joven le deja un noveno de los camellos, el tercero. Entonces vienen los hijos y dicen, bueno, a ver, pará, ¿cómo lo dividimos? ¿A quién le da los números? 17 camellos no te da por dividido dos, 17 camellos no te da dividido tres. Entonces, yo estaba en ese conflicto, estaban en conflicto, ¿por qué? Porque se veían que no podían resolver, ¿no es cierto? ¿Quién se queda con qué camellos? Acuérdense, hay 17 camellos que no se pueden dividir. Dice uno, bueno, hagamos una cosa, vamos y le preguntemos a la anciana, esta anciana acá en el pueblo, le preguntemos a ella, ¿cómo? Si nos pueden dar una mano. Entonces la mujer viene y dice, yo no los puedo ayudar, ¿no es cierto? Pero si de algo le sirve, yo les puedo dar a ustedes, yo les puedo dar mi camello. Entonces tenían 18 camellos. Ahí, con 18 camellos, ¿cómo podemos resolver el caso? Con 18 camellos dividido dos, ¿no es cierto? Tenemos nueve, le damos nueve camellos al más grande, ¿no? Tenemos 18 camellos, ¿no es cierto? Dividido cuánto? Dividido tres, ¿no es cierto? El segundo tiene un tercio. ¿Cuánto queda? Seis camellos. Entonces justo, no tenemos que partir un camello a la mitad, ¿no? Entonces le damos los seis. Y después tenemos los 18 camellos dividido nueve, ¿no es cierto? Y nos quedan dos camellos. Perfecto, dice. Entonces tenemos para todo. Pero hay parado un minuto, dice. Nueve más seis, más dos, da 17. Y tenemos 18 camellos. ¿Qué hacemos con el otro camello? Y dice, bueno, se lo devolvamos a la anciana. Perfecto. Vamos a trabajar en cómo encontrar ese otro camello, ¿no es cierto? ¿Cómo vivimos con esas diferencias? En la familia, en el trabajo, en la universidad, estamos, siempre hay conflicto. Pero el conflicto, para la forma de resolver el conflicto es tratar de encontrar ese camello número 18, ¿no es cierto? Ayudarlos a que descubran el 18, a que se den cuenta que antes la gente negociaba de una forma. Acá en Estados Unidos, Estados Unidos y en Europa estamos negociando, estamos trabajando con otras técnicas muy parecidas. Además, utilizamos el método de Harvard, lo estamos actualizando, estamos actualizando en muchas cosas. Y ahí estamos promocionando mucho este libro, ¿no es cierto? Nunca temas negociar. Y fue lo que dijimos, bueno, bárbaro, vamos a charlar. ¿Cómo vamos a encontrar ese número 18? Para el que se quede hasta el final, le vamos a dar acceso a cómo prepararte. Prepararse es una de las cosas más importantes en toda negociación. Ustedes tienen que valorarlo mucho. Y nosotros les vamos a dar la forma de que ustedes obtengan esta página, que tienen las 10 preguntas más importantes, ¿no? Y esas 10 preguntas van a tener dos videos donde yo los voy haciendo, les voy mostrando cómo yo completo eso. ¿Por qué? Porque si ustedes no quieren que alguien les mienta, la única forma es que ustedes se preparen mejor. ¿Cuál es el tema de la negociación? ¿Cómo es? La antigua forma, y esto quiero que ustedes presten mucha atención. Lo antiguo que se creía era la teoría del juego, ¿no es cierto? La teoría del juego o el conflicto. En el conflicto, ¿qué nos decían? Que tienes que ser duro, trabajar duro, tienes que actuar duro. Nos decían, tienes que tener mucho poder, tienes que usar la lógica, la racionalidad y muchas cosas. Esto nos damos cuenta hoy día que no es así. Al final, nunca encontramos los 18 camellos con eso. Tengo cuidado, no caigan en que la negociación es el regateo. Son dos cosas totalmente distintas. El regateo se puede dar, pero se da al final de la negociación, después que hicimos algo inteligente y que hemos trabajado en algo inteligente. Entonces ves que cuanto más comprendas a tu contraparte, más éxito y dinero vas a poner, obtener. ¿Quién es el héroe? El héroe es tu contraparte. Tu contraparte es la persona más importante en la negociación. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, en 1961, John Kennedy, él cuando paró la primera posible guerra atómica, que fue contra la Unión Soviética, que él se pone en los zapatos de los soviéticos. ¿Por qué los soviéticos están trayendo armas nucleares acá, a Cuba, donde si ellos atacan, van a morir segundos? Entonces, la negociación duró 13 días, ¿no? Y eso es lo que me inspira del libro, Nunca temas negociar. Todos tenemos miedo, todo nos pasa, pero la mejor forma es tratar al otro como un héroe. Si yo me doy cuenta que el otro es el más importante y yo lo escucho más. Acuérdense siempre, si el otro es el héroe, vos sos el líder, sos el guía. En mi libro yo lo explico muy bien. Sos el guía y tenés que guiar la negociación. Si ustedes están acá, si ustedes quieren hacer esto, es porque ustedes quieren ser líderes. Por lo menos quieren liderar el trabajo, el proyecto. Y en esto tenemos que darnos cuenta que el líder es el que lidera. Entonces, tienen que aprender no a trabajar en la negociación. Tienen que liderar la negociación. Eso es lo nuevo. Acaba de salir este libro, explicando todo. ¿Cuáles son esas técnicas que nos permiten liderar? Que hay técnicas muy sofisticadas que te ayudan a liderar eso. Gente, lideren la negociación. No se dejen liderar. Controlen al principio. Controlen quién va a estar en la negociación. Qué temas se van a tocar. Yo te puedo arruinar la negociación poniendo dos personas que sé que la van a complicar. Hay un montón de elementos que no nos damos cuenta. Tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender. Tenemos que liderar. Tenemos que controlar. Y hay muchas negociaciones que hay dos líderes. No hay ningún problema. Puede haber un líder de la contraparte y un líder de nuestro. Pero nosotros a ellos los llamamos el héroe. ¿Por qué? Porque te ayuda mentalmente a trabajar. Si yo les pregunto a ustedes. Bueno, gente. Si yo me puedo tomar una pastilla y puedo leer tus cartas. ¿Quién ganaría la negociación? Obviamente que la voy a ganar yo. Estamos jugando las cartas. Estamos jugando el póqueri. Pero yo puedo leer tus cartas. Bueno, gente. Ahí está el secreto. El gran secreto. La nueva forma es aprender a leer. A comprender a la contraparte. Y eso se adquiere entendiendo que la contraparte mía es el héroe y utilizando empatía. La empatía hace que yo pueda comprender a la otra parte. Porque si yo puedo comprender a la otra parte es cuando yo puedo empezar a tomar ventaja. La etapa de negociación que hoy tomen nota es comprender, planear y cerrar. Muy simple. Yo comprendo lo que está pasando. Comprendo cuál es el problema. Comprendo cuál es el dolor de mi héroe. Planeo cómo lo puedo solucionar. Cómo podemos trabajar juntos. Cómo podemos solucionarlo juntos. ¿No es cierto? Es la planeación. Y cierro. Siempre tengo que estar cerrando. Tengo que estar viendo cómo voy a cerrar. Esas son las tres etapas. En mi libro yo explico todos estos pasos. Primero, concepto número uno. No se olviden que la contraparte es mi héroe. Porque yo soy el director. Yo soy el guía. Yo soy el líder. Aprendan a liderar la negociación. Si no la lideran, los van a liderar. Yo explico más en detalle todo eso en el libro. Porque antes se trabajaba de una forma y hoy estamos trabajando. Hay que ir a comprender, gente. ¿Qué vamos a comprender? Dos cosas. Muy simple. La necesidad. ¿Quién no quiere comprender la necesidad? Es algo que todo el mundo te lo dice. ¿No? Pero todo el mundo... Nadie tiene problema en comprender el qué. Quiero comprar un auto. Sí, yo voy y digo qué. Que quiero comprar un auto. El problema está en por qué quiero comprar el auto. Yo puedo comprar el auto por estatus. Puedo comprar el auto para tener el auto mejor que mi vecino. Puedo comprar el auto para que mi hijo vaya a la universidad. Puedo comprar... Puedo comprar un auto por un montón de motivos. Pero el por qué nadie lo dice. La gente no lo dice el por qué. Porque si vos identificas el por qué, a vos te pueden usar. A vos te pueden manipular. Y es una palabra nueva para ustedes que muchas veces no se da. Pero justamente es una palabra que ustedes van a tener que aprender. Porque hoy en día con el internet, con todas las formas de comunicación, hay mucha influencia, persuasión y manipulación. Entonces tienen que aprender a ver cómo ese por qué no es tan fácil. Es la persona que identifíquese porque entiende el dolor de la contraparte. Entiende el dolor del héroe. Y el que entiende el dolor va a ganar. ¿Qué es lo que es entender el dolor? ¿Qué es lo que es entender el problema? El problema es verle las cartas a la otra persona. ¿Por qué? Porque yo decido. Ahora, yo decido. Si yo sé cuál es el problema. Si yo sé que Laura tiene este, este y este problema. ¿No es cierto? Y lo necesita por tal cosa. Y le duele tal cosa. Yo decido. Yo decido si lo hago o no lo hago el negocio. Tenemos que controlar. Tenemos que trabajar en estas dos cosas. Tenemos que trabajar en la necesidad y en el problema. En el qué y el por qué. Voy a identificar. Acuérdense. Nadie les va a dar el por qué muy fácil. Eso cuesta. Tampoco van a ir a preguntar el por qué. En mi libro se van a dar cuenta que si ustedes van y preguntan el por qué. Es muy defensivo. Genera una resistencia en el ser humano. Entonces, yo tengo que investigar el por qué. Tengo que investigar sin preguntarlo. Entonces, eso es comprender. Punto número uno. Estamos comprendiendo. Vamos a la etapa número dos. ¿No es cierto? Que es justamente planear. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Hay dos cosas que voy a planear. Voy a planear mi propuesta para ellos. No para mí. Mi propuesta para ellos. Y en la propuesta. Hay mucha gente que se cree que la propuesta está en el PowerPoint. La propuesta no está en el PowerPoint. Gente, hay que despertar. La propuesta no está. Cuando yo quiero vender. Cuando yo quiero vender mis ideas. Cuando yo quiero negociar. Cuando yo quiero lograr un acuerdo. Yo no puedo pensar que mi propuesta está ahí. Yo tengo que hacer que mi héroe se vea en el auto. Mi héroe se vea en la compañía. Estamos comprando una empresa. No. Lo que hacemos es que el otro CEO al que le estamos vendiendo la empresa. Él se vea dirigiendo a nuestra empresa. Ustedes tienen que descubrir. Y eso es la propuesta. La propuesta no está en el PowerPoint. Ustedes tienen que hacer que la persona vea la propuesta. Tenemos que pedir. Siempre con respeto. Pero ¿qué tengo que pedir? Tengo que llamar a la acción. Vamos a negociar sin llamar a la acción. Damos la propuesta sin llamar a la acción. ¿Saben lo que me dicen los ejecutivos? No, bueno, bueno. Ellos saben que me tienen que dar el cheque. Si me tienen que dar el cheque, les digo. Me tienen que dar el cheque. Tiene que ser claro. Tenemos que pedir. Ahí es donde empieza. ¿Y por qué? Porque yo quiero pedir en la mitad de la negociación. Porque yo quiero escuchar las objeciones. Busquen eso. Busquen que el otro diga que no. Busquen. Busquen a dónde les duele. A dónde ellos no están de acuerdo. No se queden con ese sí híbrido, con ese sí que no dice nada, con ese sí y que no hacen nada. Nosotros siempre estamos buscando y estamos empujando. Porque a lo mejor ellos sí tienen el sí. Y la propuesta nuestra es tan buena que ellos dicen totalmente. Totalmente. Lo veo, Pablo. Entonces, es más que un sí. Ellos están de acuerdo. Ellos lo ven. Están trabajando con ellos. Me van a preguntar ¿Y cómo tenemos que hacer el giro? ¿Y cómo tenemos que hacer esto? ¿Y dónde tenemos que firmar? ¿Y quiénes van a controlar esto? Hay preguntas específicas. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a esas preguntas. No quiero estar dando vuelta, dando vuelta. No tengo que ir ahí. Tengo que buscar eso. En el método de Harvard hay siete elementos. Para todos los que han estudiado el sí de acuerdo, el método de Harvard. Si no, los invito a que vayan al Instituto de Negociación en YouTube. Lo van a ver. En YouTube hay como siete videos de 10, 15 minutos cada uno. Donde yo les explico el método de Harvard. Hay uno de los elementos que es las opciones. Y yo tengo que entender las opciones. Acá se saltan. Porque si me dicen que no, tengo que buscar otra opción. Y la opción son los engranajes. Es el aceite que hace que todos estos engranajes se muevan. Busquen el no. En el no comienza. Entonces, lo que tenemos que trabajar es que la otra persona diga que no. ¿No es cierto? Para saber por qué no. Para poder decirle ayúdame a entenderte. Ayúdame a entender esto. ¿Esta opción? No. ¿Esta opción? Bueno, a lo mejor sí. Esto sí. Nosotros acá cuando hacen negociaciones grandes planeamos propuestas. Planeamos opciones que sabemos que nos van a decir que no. Porque la opción que nos van a decir que sí o a lo mejor no sé si eso es la opción del maybe. ¿No es cierto? Esa opción es peligrosa. Porque en esa opción nos pueden estar escondiendo cosas. Pero la opción del no dice, ¿y por qué no, che? Explícame, ayúdame. Las personas, yo te digo, ¿por qué no? Aunque nos ponga un poco incómodos, pero esa es la verdad. En la práctica es eso. Nosotros estamos negociando en la práctica. Estamos negociando todos los días. Nosotros tenemos clientes en todas partes del mundo y es eso lo que nadie viene a que nosotros le ayudemos a negociar porque el otro es muy fácil. Para nada. Para nada. Fundamentalmente cuando hablamos de que tenemos que negociar cosas, cosas importantes, cosas pequeñas, negociar que te pasen un examen, negociar o comprar tu primer auto, negociar. Todo eso requiere. Si ustedes utilizan estas técnicas van a ver qué fácil que se hace. Todo eso se ve. Todo se ve, pero uno tiene que ser experto en eso. Tenemos que empezar a trabajar en eso. Entonces, claramente, vieron comprender. Muy fácil. En comprender tenemos las dos cosas. Tenemos la necesidad y el problema. Vieron planear. Tenemos dos cosas. La propuesta y pedir. Y acá yo les voy a les voy a recomendar siempre que siempre tengan en cuenta el BATNA. Si no saben el BATNA y ustedes lo tienen que saber, es la best alternative to a negotiation agreement. Les recomiendo que lo sepan porque el BATNA es el único elemento en la negociación que te da poder. ¿A quién no le gusta tener poder en una negociación? El BATNA es qué alternativa yo tengo a esta negociación. Entonces, ¿qué otra empresa yo puedo comprar? ¿Qué otro auto yo puedo comprar? Siempre tenemos una alternativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? O si no, ¿cómo voy a bajar la cabeza y voy a avanzar? No se olviden nunca de ver el BATNA. en la lista de reproducción en YouTube. Acá está el método de Harvard y está el BATNA. Se los digo porque es muy importante. Hay mucha gente que no sabe esto y el BATNA es lo que más le va a ayudar. Eso es lo que tienen que descubrir. ¿Cuál es el BATNA? Eso es lo difícil. Eso es lo que van a aprender al final cuando yo les dé cómo llenar esta hojita. Estas acá son 10 preguntas pero estas 10 preguntas te hacen pensar, te hacen trabajar en eso. Eso es lo que queremos. que ustedes piensen. Eso les va a ayudar en todo pero en toda negociación. ¿No es cierto? Entonces creo que estamos buscando enfocarnos para obtener los resultados que quiere el héroe. Quiero buscar lo que quiere el héroe. Entonces quiero crear una propuesta. Voy a generar esa propuesta ¿no es cierto? Y ahí se hace mucho más fácil pedir. Se hace mucho más fácil pedir. Ustedes quieren saber cuál es la pregunta que hago siempre el 100% que me guía a todas las negociaciones. ¿Cómo puedes generar el mejor resultado para tu profesor? ¿Cómo puedes generar el mejor resultado para la persona que te está vendiendo el auto? Si vos pensás en eso acuérdate vos le estás leyendo las cartas. Cambien el juego. Cambien el juego. En mi libro yo les explico a quién le gusta Steve Jobs. Quien no admira a Steve Jobs. En mi libro explico toda la historia bien resumida de cómo él cambió el juego. Cómo él cambió el juego de haber sido echado de haber fracasado de su propia empresa a volver y generar la empresa una de las empresas más grandes del mundo. Lo echaron y volvió. ¿Por qué? Porque cuando se fue él aprendió una sola cosa. cómo contar historias cómo entender a su cliente. Eso es lo que él aprendió. El fracaso hizo fracasar varios proyectos porque él no entendía cómo entender al cliente. Cómo entender al héroe. Y en el último de los comerciales de él él dijo no, no pongan mi voz en el comercial porque si ponen mi voz mis clientes que son mis héroes se van a dar cuenta de que yo soy el héroe y no quiero que se confundan ellos son el héroe. Con estas tres etapas vas a poder liderar cualquier parte y siempre pensando cómo vas a obtener los mejores resultados. Eso es lo que siempre estamos buscando continuamente. Y al final de esto yo les voy a mostrar la nueva fórmula. Les voy a mostrar para que ustedes para que tomen conciencia pero se lo estoy desglosando para que ustedes vayan aprendiendo cómo es. ¿No es cierto? Yo fui el creador de esto y lo fui trabajando por años y años y años y es lo que más utilizamos es lo único que utilizamos con clientes. Bueno, vamos a la etapa del cerrar. Toda etapa tiene que ser. Toda negociación tenemos que cerrar. ¿Por qué hay que cerrar? Porque si no hay que irse a otro lado. Entonces vamos a la etapa final. A la etapa del cierre. Si yo obtengo un buen cierre la implementación habla por sí sola. Vamos a la etapa final. ¿Qué tengo que hacer en la etapa final? Fíjense. Es muy simple. Primero voy a mostrar los resultados futuros. ¿Cómo muestro los resultados? Todo es relativo. El ser humano compara. Nuestro cerebro compara. Toda persona inteligente compara. Compara. Estamos comparando. Estamos viendo. Estamos viendo. Yo elijo a esta mujer porque comparé con esta. Yo elijo a este hombre porque lo comparé con tal. Yo elijo en esta carrera porque lo comparé. Entonces, cuando yo llego a la negociación, yo qué quiero que pase. Fíjense. Esto estamos a nivel aquí a Estados Unidos. Esto es lo más nuevo que estamos dando, que estamos hablando. Presten mucha atención. Les va a servir para toda la vida. Ustedes lo que tienen que hacer. Si por eso yo estoy trabajando con Pablo, ¿no? Y estoy convenciéndolo a Pablo. Yo lo que yo quiero que Pablo piense que la alternativa que tiene, que la comparación, no es mejor a la que yo le estoy dando. ¿Y qué es lo que voy a hacer para que Pablo haga eso? Le voy a dar la comparación. Hay estudios que se han hecho y todo esto por eso se lo estamos dando. Todavía no está en muchos libros. Mi libro es uno de los primeros donde yo lo explico y lo escribí todo en castellano. Se ha descubierto, ponele que yo voy a una fiesta, si yo soy una chica linda, no me conviene traer a una chica más linda que yo. ¿Qué es lo que hace? Me va a sacar los chicos y estoy buscando una pareja. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Traer a alguien que yo considere sea menos atractiva que yo. Lo mismo pasa en negociación, lo mismo pasa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás llevando tu competencia y la estás presentando. Eso lo hacemos y eso se hace y eso lo hacemos. Están todos esos estudios que nos demuestran cómo el ser humano compara y cómo trabajar y cómo tenemos que hacer para hacer eso. Y hay otros tipos de estrategias en la comparación. Cuando ustedes lean mi libro, que les recomiendo que lo lean, está por Amazon y van a ver el ejemplo en mi libro, van a ver el ejemplo que yo cuento sobre un caso del MIT. ¿Ustedes vieron la revista The Economist? Bueno, la revista The Economist tiene dos opciones. Compras la revista The Economist, la compras online o en papel. ¿No? Brillantemente, ellos pusieron una tercera alternativa. Y no les cuento más nada porque quiero que lo lean. Hay un video en YouTube, busquen en YouTube cómo presentar los resultados. Es importante y todo lo comparamos. Y si yo te doy dos alternativas, ¿cuál vas a comparar por lo general? ¿La más barata o no? Si yo te doy dos alternativas y son como menos lo mismo, fundamentalmente hoy en día Internet o la revista es lo mismo. Si yo te pongo esta muy bajo, ¿no es cierto? Si yo te pongo una tercera y la tercera es alta, pero te doy los dos juntas. Entonces, ahí ves el costo-beneficio exactamente. Comparar siempre es necesario evitar la competencia. Estás creando tu competencia ficticiamente. Estamos generando nuestra competencia. Ahí está. Me encanta eso. Esto es de los puntos más difíciles que quería invertir tiempo para que ustedes vean. Porque esto no es, esto no lo van a encontrar en cualquier libro, esto lo van a encontrar en los consultores donde nosotros recién estamos trabajando. Si ustedes generan la competencia en cualquier cosa, hay que buscarla, hay que pensarla, hay que qué, hay que prepararse, hay que prepararse. Exacto. Bien, entonces, ¿qué hago? Primero tengo eso, tengo los resultados. De ahí que voy, de ahí voy. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Si no hay arreglo, genera un miedo. Lo primero que pensamos es que el miedo es para mí, que yo tengo miedo. Pero nosotros también tienen miedo. Los dos tenemos miedos. Los dos tenemos miedo a que no se haga el acuerdo. Yo tengo tácticas y estrategias si haces que el otro invierta tiempo, que el otro trabaje, tenga tiempo invertido que tenga y que vea progreso. El progreso es clave porque la persona que ve progreso quiere seguir en eso. La persona que no ve progreso quiere irse. En esta etapa estoy estudiando, ¿qué estoy estudiando? Estoy estudiando resultados, ¿no es cierto? Futuros, se los estoy mostrando. Genero mi competencia. ¿Para qué? Para yo generar mi competencia y yo poder sobrepasarla. Veo que no hay arreglo y se lo voy a plantear. No tengan miedo a eso. Y el no arreglo tiene estrategias y tácticas especiales para ver. El problema es si no hay arreglo. Y si yo lo sé usar bien al no arreglo, donde yo les explico estrategias de Harvard Business School, ¿cierto? Que les ayude a ustedes justamente a mostrar qué va a pasar si no hay arreglo. Porque muchas veces muchas veces las salteamos. Y una de las cosas más importantes que hay, el no arreglo. Todo el mundo piensa que es el problema mío y no se dan cuenta cómo pueden explotar el problema en el otro. Uno de los grandes errores de los ejecutivos es que no nos damos cuenta de que yo puedo utilizar esto justamente para tirarle la bomba al otro y que el otro se dé cuenta. Y el tercer punto es encerrar. ¿Qué tenemos que hacer? El tercer punto es escribir la victoria. ¿Qué victoria tengo que escribir? Tengo que escribir la victoria de mi contraparte, la victoria de mi héroe. ¿Por qué? Porque no hay mejor implementación que cuando el otro sabe lo bueno que se está llevando, lo bueno que ha logrado. y cuando yo estoy en la negociación ustedes piensen o están en la negociación o están cuando están cerrando ustedes le muestran los resultados y no dice nada ¿no? Y hay objeciones. Le muestran que no hay arreglo y no dice nada hay objeciones. Bingo. Le decís mira esto es lo máximo que tenés porque nadie lo ha tenido que eso. Si no cierra ahí ¿qué haces? Te vas. Ya está otra cosa mariposa. Y él tiene que ver que vos te vas. No que seguís que seguís porque te va a usar de perrito pero cuando vos escribes la victoria del otro cuando vos le explicas esta idea la victoria del otro es William Uri profesor de Harvard escribió el libro con Roger Fisher el sí de acuerdo. Entonces esa idea de escribir la victoria de la contraparte nos ayuda a cerrar que es algo que muchas veces Harvard a mí Roger Fisher siempre me decía Pablo no me digas lo que te gusta decime lo que no te gusta del modelo nuestro qué es lo que tenemos que hacer y ahí empezamos a trabajar en las emociones y este modelo es todo empática historia persuasiva es todo trabajando sobre la empatía tenemos que comprender para ser comprendidos la persona que quiere que el otro lo comprenda es la persona que no sabe verle las cartas al otro entonces ustedes quieren jugar bien en esto ustedes tienen que ir a liderar ir a entenderle y leerle las cartas al otro eso es lo que les va a dar poder y entender tu VATNA vos entendés tu VATNA vos logras un buen acuerdo y uno de los mayores beneficios cuando haces escribir la victoria cuando yo me lo pongo a mis clientes cuando trabajamos con los clientes les digo bueno la parte final antes de que vayamos cuál es cuál es la victoria de ellos si ellos logran esto cuál es y cuando vos haces ese ejercicio yo quiero que ustedes lo piensen a eso en la próxima negociación ustedes quieren que hagan ese ejercicio qué es lo que se están llevando cuando ustedes empiecen a escribir cuando vos empezás a darte cuenta lo que estás dando lo que vas a dar lo que estás regalando lo que estás dando esto lo otro vos te das cuenta cómo vas ya vas armado vas preparado sabes cómo te vas a mover sabes lo que vas a dar sabes qué vas a estar qué vas a estar pidiendo ¿por qué? porque vos vas a estar necesitándolo el cambio es uno de los mejores uno de los mejores ejercicios para madurar la negociación para entender la negociación no desde el principio porque mucha gente se prepara únicamente para el principio y no hay que prepararse únicamente para el principio hay que prepararse para toda la negociación hasta que no se cierre hasta que no se implementa ¿no es cierto? no estamos y tenemos que seguir 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 adelante en eso para que ustedes vean lo que hemos hablado ustedes pueden tenerlo acá esta es la empática historia persuasiva ¿qué es lo que hablamos? hablamos de comprender hablamos de la necesidad y el problema muy fácil ustedes comprendieron ustedes quieren entender qué es lo que quiere la contraparte ¿no es cierto? el qué y el por qué cuál es el dolor nunca se olviden que si si yo entiendo lo que vos querés ¿no es cierto? vos me vas a dar la tarjeta de crédito pero si yo entiendo tu dolor y cómo solucionar tu corazón vos me das la billetera el punto dos planear tengo la propuesta ¿no es cierto? ¿no es cierto? y tengo lo que voy a pedir la propuesta no se olviden la propuesta no es el powerpoint la propuesta es cómo yo hago que vos te veas en esa solución eso tiene sentimientos y si vos ganás los sentimientos del otro estás ganando a la persona el pedir no pierdan el tiempo si no tienen el coraje de pedir dedíquense a otra cosa porque la negociación es para líderes ustedes tienen que tener el coraje de saber pedir y van a estudiar cómo pedir porque les puedo asegurar nosotros tenemos cientos de ejecutivos acá que vienen y que no saben pedir de ahí que vamos a cerrar acuérdense el cerrar es simple el proceso es muy simple si la complican pierden la complica se manejan comprender planear y cerrar estoy cerrando y en el cierre tengo tres tres grandes jugadores tengo los resultados que todo es relativo nunca se olviden que ustedes están con la novia con el novio con la mujer con eso porque la han comparado antes les guste a ella les guste a ustedes no les guste todos comparamos todos comparamos siempre entonces utilicen ustedes eso entren ustedes a la mente de tu héroe ayuda a tu héroe que elija la chica que vos querés y que veas a la chica que vos le dirigiste porque vos sos el director de la película no él el no arreglo es los miedos los miedos tenemos que manejarlos tenemos que saber es muy importante manejar los miedos las personas que no saben manejar los miedos se pierden en la negociación hoy más que nunca antes no damos cuenta antes creíamos que manejar los miedos era que yo era agresivo ahora yo puedo con el silencio puedo manejar los miedos estamos buscando el ganar-ganar y buscando el ganar-ganar hay que ver porque tenemos que poner la escasez tenemos que poner la reciprocidad tenemos que poner el compromiso tenemos que buscar eso tenemos que trabajar en eso por eso son gente honesta y están buscando eso y escribir la victoria de tu contraparte escribir su victoria para que él sepa y eso eso genera un efecto cuando uno se prepara antes de ir a la negociación genera todo un efecto espectacular y con eso le muestro el libro nunca temas negociar los siete principios para obtener los siete principios son los que fuimos viendo están todos siempre en toda negociación vas a tener todos estos problemas y no te lo digo yo lo hicimos seis mil de seis mil a siete mil entrevistas ejecutivos todos ejecutivos en todas partes del mundo para llegar a ir viéndolos ir viéndolos todos los martes estamos dando desde acá de Estados Unidos estamos dando un masterclass son distintos libros como sea la semana que viene vamos a estar viendo la inteligencia emocional vamos a estar viendo este libro y que lo trabajamos trabajamos con todo un grupo de ejecutivos de todo de todo el mundo hay gente de Escocia de España de acá de Estados Unidos de Canadá de Argentina de Colombia de México si ustedes vienen a los masterclass van a tener acceso a todos esos métodos ¿por qué vemos esos métodos? no vemos los métodos para ver el método vemos los métodos para entender por ejemplo la Universidad Yale les va a dar la mejor forma de diferenciar cómo dividir el pastel hay un gran error todo el mundo piensa que el ganar ganar es el 50 y 50 para nada ¿ustedes creen que para Eduardo es justo de que Eduardo pone casi todo y porque está negociando conmigo yo me llevo el 50 y está está bien que yo me lleve el 50 de esa torta o es más justo que él reclame el 70 saben que hay muchísimas formas de llegar a una ecuación que es justa para ambos y eso es lo que tenemos que hacer ¿por qué es justa para ambos? no porque trate de hacer religión acá es para que la relación entre Eduardo y la mía dure para largo tiempo para que largo tiempo una buena negociación duran buenos largos tiempos una mala negociación trae problemas trae problemas trae discusiones entonces ahí está una persona inteligente logra negociaciones que ayudan a que ambos entiendan a que ambos cuando caen en una dificultad lo solucionan y avanzan pero si los invito si los invito al al masterclass y tienen un recurso 100% gratis que lo hacemos acá todos los ejecutivos del instituto de negociación están continuamente trabajando continuamente dando y van a ver no busquen la máxima calidad en producción cinematográfica busquen la máxima calidad en información eso les recomiendo porque ahí está todo en cuanto vemos un caso en cuanto vemos eso saltamos salimos decimos bueno listo esto lo trae un montón de videos en vivo porque hoy en día por lo menos aquí en Estados Unidos estamos buscando eso buscamos la diferenciación buscamos la ventaja buscamos cómo cómo lograr el beneficio para nuestra empresa y cómo pelear la parte competitiva no hay tiempo para tanto maquillaje no hay tiempo lo que les recomiendo sí o sí que entren entren a prepararse bajen esta hoja y vean los dos videos esto les va a ayudar para toda la vida